Difícil lo que les estoy diciendo, pero aún así nosotros lo aplicamos. Yo tranquilizaba a mi esposo y de momento él me tranquilizaba a mí. Fueron... Fue duro. Sí. Pero bueno. No me van a creer, pero Dios obra de manera misteriosa. Hola amigos, feliz tarde por este lado del mundo. Esperando que todos se encuentren súper bien. Bienvenido una vez más a un nuevo episodio en mi canal de YouTube. Hoy el video que todos estaban esperando, pues vengo a relatarles un poco mi experiencia y la historia de cómo fue esta salida de los Emiratos Árabes Unidos. Consideré que era una información bastante importante y relevante para todas aquellas personas que están próximos a venir o que incluso ya están acá en el país. Quiero agradecer esta plataforma para darle gracias a todas esas personas que se han estado sumando y nutriéndose de contenido. Además, el feedback que me realizan, que para mí es bastante importante, porque me hace sentir de que la información que están recibiendo es bastante útil. Una vez, y se los comenté en unos de mis videos para yo poder venir y hacer esta migración, pues obviamente me documenté bastante y di bastante información. Y a su vez, una vez después de haber llegado acá, consideré prudente hacer unas entrevistas tituladas Pregúntale a él o a ella, donde, valga la redundancia, entrevisté a varias personas que estaban residiendo en los Emiratos Árabes Unidos para que contaran también su experiencia y cómo fue esta migración. Y en el video anterior, pues también les relato un poco cómo es el tema de los inmigrantes que vienen a esta, a esa ciudad y de qué manera lo hacen, de qué manera no lo hacen o cómo se propicia ese tema de migración acá en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, bueno, nada. Sin más preámbulos, vamos a contarles cómo fue esta experiencia. Piense ustedes. Vuelvo y recalco. Para nosotros poder venirnos como familia a los Emiratos Árabes Unidos, intentamos muchas alternativas y opciones. Una de las primeras opciones que intentamos fue postular, mi esposo postularse desde Latinoamérica para que alguna empresa lo considerara en el área de hospital y se lo pudiese llevar. Se presentaron varias oportunidades, varias entrevistas, las cuales no sigue avanzando, pero les dijeron cuáles eran los beneficios, qué le incluía y qué no le incluía. Se da mucho el caso de que este tipo de empresas recluten personas desde Latinoamérica, pero no como en título de familia. Se dan mucho los casos de que se lleven las personas, bien sea hombre o mujer, según el cargo que estés postulando, pero de manera individual. Y los beneficios son de manera individual. Muchas personas se han ido de esa forma, les ha resultado, les ha funcionado súper bien. A nosotros no nos funcionó porque evidentemente no se dio la oportunidad que alguna de estas empresas reclutara mi esposo. En el video anterior les comento que después que llegamos a los Emiratos Árabes Unidos nos percatamos que se da también otro tipo de migración y son las empresas grandes o las personas profesionales, donde los tipos de empresas grandes también se llevan a este tipo de personas y probablemente para estos tipos de cargos sí se da mucho el tema de los beneficios a nivel de familias. Pero son con estos tipos de cargos o profesiones, estamos hablando que sí, médico, ingeniero, profesores, abogados, entre otras profesiones más grandes. Pero el que más se da, y se lo mencioné en el video anterior, es los ingenieros y médicos. Entonces, para ellos sí existe algún tipo de beneficios con grupos familiares y se ha visto mucho, conozco personas, que han migrado de esa forma a los Emiratos Árabes Unidos y se hace muchísimo más fácil la carrera. Lastimosamente, tampoco fue nuestra situación. Entonces, también se da el caso de migrar de manera particular, pero siempre hay un plus que hace la diferencia. Nosotros cuando nos estábamos documentando, vimos muchas personas que llegaban a los Emiratos Árabes Unidos siendo el sueño de muchas personas, donde les he recalcado en infinidades de oportunidades en otros de mis videos que no es inalcanzable, no lo es, para nada. Ustedes solamente tienen que planificarse, tener ahorros, dominar el idioma y ejecutarlo. Créanme que vivir la experiencia es súper gratificante, porque no es lo mismo documentarte y quedarte con esa sensación de que hubiese pasado, si hubiese ido, a definitivamente experimentarlo, vivirlo y decir por ti propio, por tu medio propio, decir, mira, ¿sabes qué? No me gustó, sí me gustó, o me gusta esto, o no me gusta esto, me acomoda esto, no me acomoda esto. Es importante, también les he dicho en otros de mis videos, que traten de documentarse al 100% porque no es lo mismo llegar allá como pajarito en grama, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Dónde me muevo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién llamo? ¿Cómo acudo? ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? Ah, como de repente ya tener como un panorama más claro. Esa fue nuestra situación porque nosotros migramos como título de familia, mi esposo, mi bebé y mi persona. Entonces, evidentemente, no queríamos correr los riesgos de llegar allá a experimentar o a improvisar porque no era la idea, porque íbamos con una bebé. Sabíamos que no iba a ser nada fácil, sabíamos que nos íbamos a conseguir con el trámite de las visas, sabíamos que nos íbamos a conseguir con que los colegios no son públicos para los expatriados, sabíamos que nos íbamos a conseguir con altos costos de vida, nosotros sabíamos que nos íbamos a conseguir con eso. Pero, evidentemente, pues queríamos vivir la experiencia, queríamos llegar y que nadie nos lo contara, para esto también les comenté que antes de nosotros irnos pagamos una asesoría donde la chica nos explicó detalladamente cuáles eran los correos y los contras que teníamos y aún así, quisimos correr el riesgo, nosotros aún así dijimos, ¿sabes qué? Vamos. En mi caso particular, también se lo dije en otro de mis videos, yo no hablo inglés y evidentemente la lengua natal de los Emiratos Árabes Unidos es el árabe, sin embargo, por ser un país con el 80%, casi 90% de migrantes, pues todos hablan y se comunican en inglés y yo no hablo inglés, entonces es sumamente difícil llegar a un país donde esa es la comunicación, o sea, esa es la lengua que van a hablar para poder comunicarse y tú no puedes comunicarte porque no lo sabes, entonces tienes que usar el traductor, tienes que defenderte a tu manera, en mi caso entiendo mucho, pero me costaba darme a entender, entonces evidentemente en ese punto de mi persona, pues yo iba a tener muchas limitantes en cuanto a temas de trabajo, en cuanto a temas de comunicación, entre otras cosas. Aún así, yo como buena persona terca dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir y vivir la experiencia. Además, me excusé mucho diciendo, ¿saben qué? No pasa nada, yo llego allá y lo aprendo. Y sí, se pudo haber dado el caso, pero obviamente se te facilita aún más el hecho de llegar y poderlo dominar y poder defender. Entonces siento yo que ese era uno de mis puntos débiles ahí, pero ojo, siempre les he dicho saber, para quienes no hablen inglés, tú quieres vivir la experiencia, tú te quieres atrever a hacerlo, hazlo. No hay limitantes en la vida, tú llegas y lo haces porque hay personas que se han ido de esa forma y les ha costado y ha sido forzoso y le han tenido que como que es tener ese oído ahí, pero hoy por hoy esas personas, muchas personas que se han ido de esa forma, están en los Emiratos Árabes Unidos y actualmente se mantienen porque esa no fue una limitante. ¿Me explico? En mi caso, tampoco lo era, pero habían otros factores que se sumaban a esta limitante, por así decirlo. Entonces, obviamente, pues ya no nada más era el tema de inglés. También otro tema, otro factor importante era mi bebé. Mi bebé, mi bebé tiene tres años, entonces mi decisión en el momento de que mi esposo consiguió trabajo súper rápido era o yo conseguía trabajo y dejaba a mi bebé a cargo de una nani, que evidentemente eso era a lo que sigo renuente, o ponerle a estudiar y no se podía dar el caso por dos razones. Uno, porque la bebé no había cumplido los tres años y no podía entrar en un colegio como tal. La matrícula para lo que nosotros llamamos de ahorro, para mí era bastante costosa, yo no iba a poder cubrirlo. Y dos, bueno, era básicamente eso, por temas de costo y por temas de la edad. Entonces, ni una cosa ni la otra. Cuando también acudimos a buscar nani para ver qué tal los precios, también los precios eran significativos en el sentido de que si yo salía a trabajar, probablemente un sueldo que a mí me iba, este, que me iban a ofrecer, pues iba a ir todo directamente hacia una nani. Entonces, uno empieza a estructurar su plan, su panorama y decir, ¿me conviene o no me conviene esto? ¿Será que lo hago o no lo hago? Yo, por lo renuente que estaba a dejar mi bebé con nani, entonces llegué a la conclusión con mi esposo, bueno, ¿sabes que no voy a trabajar? Me quedo en casa con la beba y bueno, mi esposo solo trabaja. Pero a medida que va pasando el tiempo te das cuenta que sí se puede hacer, pero imagínate, vamos a sumarle a esto el tema de arriendo, pago de arriendo a habitación, que era donde estábamos, el consumo de las comidas, hacer el mercado, entre otras cosas, querer salir, distraerse, pasar tiempo en familia, entre otras cosas que va sumando, que tú dices, epa, ya va, espérate, este número no me da, porque, ajá, ya el año que viene cuando la niña empiece el colegio, sí hay que ponerla a estudiar, entonces este número que tiene mi esposo solamente no va a dar, ¿me explico? Aquí tengo yo que buscar la manera de hacer otra cosa que genere ingresos que me permita, pues obviamente compensar este sueldo de mi esposo y poder salir adelante en esta situación. Entonces, bueno, te vas percatando de ciertas cosas, te van gustando cosas y hay otras cosas que no tanto, hay unas que te acomodan, otras que no tanto y cada quien tiene perspectivas distintas, es súper válida. Nosotros manejamos un grupo de WhatsApp, no nosotros directamente, siempre se lo he recomendado, un grupo de WhatsApp que es donde está mi esposo, que lo lleva Federico Rojas, un gran amigo que está en los evitados arabesinos y por ese grupo, pues, se cuentan el día a día experiencias anécdotas de personas que se van solas, tanto hombres como mujeres y no la pasan tan bien, porque posiblemente, no sé, no se documentan, no se informan, llegan allá, no saben qué arrendar, dónde arrendar, terminan siendo estafados, le pagan a una empresa para que les consiga empleo. Mira, pasan N cantidades de cosas que cada vez que vemos una notificación en ese WhatsApp donde me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, yo se los comparto por Instagram, porque considero que es importante que todas las personas que estén buscando información en relación a la migración a los Emiratos Arabesinos, entiendan que hay cosas buenas y cosas no tan buenas, pero ojo, no lo digo para decirte, mira, no te vengas para acá porque te puede suceder esto, todo lo contrario. Cada quien tiene experiencias distintas, panoramas distintos, visiones distintas, actitud distinta, entonces no, cada quien tiene que vivir su propia experiencia, pero sí pasa mucho que cuando tú estás en la búsqueda de evitar a este país, tú dices, ¿por qué habrá tanta gente que llega y se va? Si eso es un país perfecto, si eso se ve que es maravilloso, sí, o sea, sí, sí lo es, hay muchas cosas maravillosas, pero hay otras cosas que no, no tanto, no te agradan, no te acomodan, entonces va a depender desde tu óptica lo que tú quieras vivir y lo que tú definitivamente digas, sabes que esto no lo quiero vivir. Bueno, en fin, les sirvo el cuento para no distraerlos. A medida que fue pasando el tiempo le dije a mi esposo qué hacemos, cómo lo hacemos, porque en definitiva la idea acá, y yo creo que de cualquier lugar donde emigremos es que los dos teníamos un ingreso. Claramente estuve conversando, una chica me contactó, una esposa de un emiratiz, para el trámite de las visas, lo estuvimos haciendo, súper, pero evidentemente no era un sueldo estable o fijo, era a medida que se fueran dando el tema de los visados de turistas para todas esas personas que iban a ingresar al país y requerían este visado. Estuvimos hablando en relación a esto, tengo historias de eso, en mi cuenta de Instagram también les enseñaron cómo es el tema del trámite y bueno, obviamente fue una gran ayuda, pero evidentemente necesitábamos un sueldo sustentable para poder compensar los gastos que se nos venían en relación a la bebé y entre otras cosas. Entonces, digamos que no era lo suficiente como para decir, mira, si esto es un sueldo y equivale a tanto, no. Entonces, siempre en la búsqueda, siempre evaluando y verificando, pero yo consideraba particularmente que mi limitante era el no poder hablar inglés, porque tengo muchos planes, muchos proyectos, muchas cosas ahí que están ahí, pero obviamente si no hablo inglés allá, era más complicado para mí poderlo llevar a cabo o ejecutarlo. Entonces, me fui preparando, instruyendo, siguiendo todo el proyecto que yo tengo en pie para poder llevarlo a cabo en cualquier momento y evidentemente este proyecto lo voy a poder llevar a cabo en un país donde hablara la lengua, este, habla hispano. Entonces, que me permitiera a mí desenvolverme, expresarme, entre otras cosas y bueno, evidentemente el inglés por ahora no. Por ahora y se lo dije en un video por ahora. Este, obviamente lo voy a seguir estudiando, me voy a seguir preparando y obviamente ustedes saben que la persona que habla inglés y o habla varios idiomas tiene más campos y más puertas que se les pueden abrir. Así que quiero seguir con ese proyecto, con esa meta, pero bueno, evidentemente en los Emiratos el tiempo es como una bomba de tiempo. Nosotros adquirimos una visa de tres meses y cada vez que pasaban los días, eso era como un día menos, un día menos, un día menos de la visa de turismo. Llega un día que yo le comento a mi esposo y le digo hagamos algo, yo soy venezolana, mi hija es chilena, es de nacionalidad chilena y le digo a mi esposo, vamos a hacer una cosa, si tú gustas, quédate acá porque ya conseguiste este trabajo, te va súper bien y todo el tema y yo me voy con la bebé a Venezuela, a mi país, donde voy a tener una red de apoyo, que es mi familia, súper fundamental, todos los que tenemos hijos, sabemos que una red de apoyo nos facilita muchísimo la carga y muchísimas cosas. Entonces le digo a mi esposo, me voy a Venezuela con la bebé y tengo esa red de apoyo y así le dijéramos un poco las cargas, yo me preparo bien con el inglés allá, adelanto otras cosas, además tengo un tema médico que me tengo que chequear y ver, eso les comentaré después. Entonces aprovecho en Venezuela que probablemente puede que me salga un poco más económico y bueno, paso unos meses allá y después me regreso y ya de repente tú estás aquí un poquito más posicionado, más empoderado en tu trabajo, entre otras cosas. Porque no se lo voy a negar, las empresas, después que te dan la oportunidad y tú te ganas un cargo dentro de la empresa en la que estás, bueno, te puedes sentir confiado y tranquilo de que ese trabajo es tuyo, ese ingreso es tuyo y te lo pueden ir incrementando en la medida en la que demuestres más cosas, ¿no? Entonces eso era lo que era como la meta de mi esposo también dentro de su trabajo. Entonces yo le dije así, fue como un primer panorama y quedamos súper perfectos, pero obviamente en paralelo creo haber puesto varias historias donde yo me sigo preparando en relación a un proyecto que tengo ahí latente y sonaba por fuera, epa, epa, Yesenia estás activa, Yesenia vamos a hacer esto, Yesenia vamos a trabajar en conjunto e inclusive muchas personas que me ven por este medio y por el Instagram me han estado contratando, Yesenia te arreglas a hacer esto, se fueron abriendo digamos unas posibilidades y yo, eso me suena súper chévere, eso es, me hace más sentido, me hace sentir más tranquila porque sé que es algo que puedo hacer y que puedo también dedicarle tiempo a mi bebé y bueno, entonces le dije a mi esposo de todas maneras, mira está sonando por aquí esto, pero yo me puedo ir a Venezuela y no hay problema. Digamos que este fue el plan inicial y dijimos que sí, bueno está bien. Empezamos a hacer trámites porque a mi bebé le piden visa para ingresar a Venezuela y fuimos a la embajada chilena, a la embajada de Venezuela, hicimos todos los trámites, estoy hablando que este trámite lo empezamos a hacer mes y medio antes de que se nos acabara la visa de turismo. Siempre les he dicho a todas las personas, cuando vences tu visa de turismo tienes que salir del país porque cada día que pases de manera ilegal dentro del país son días de multas que debes asumir, creo que una multa que no estamos en condiciones de pagar y menos cuando vamos por manera particular que llevamos un ahorro digamos limitado, entonces siempre tenemos que tomar las previsiones. Nosotros mes y medio antes empezamos todo este trámite y bueno mi gente fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y no teníamos información en relación al visado, fui a la embajada, iba otra vez, iba otra vez y no teníamos información. Digamos que como tres semanas antes yo le digo a mi esposo mira ya se nos está cortando el tiempo que vamos a hacer, la niña no puede ingresar a Venezuela si no tiene un visado de turista por más que la mamá tenga la nacionalidad mi esposo no iba a viajar con nosotros entonces era el permiso de mi esposo también para que nosotros pudiéramos entrar y salir del país o andar nosotras dos sin él, un sinfín de cosas que hay que hacer de trámites que la cosa se fue pasando el tiempo y digamos que no estaba saliendo bien, no había respuesta alguna y yo le dije a mi esposo que hacemos, saben que hicimos, tomamos la decisión de que mi bebé y yo íbamos a tomar un vuelo para salir de los Emiratos, íbamos a llegar a Doha creo que íbamos y después volvíamos a ingresar con un visado nuevo, eso lo íbamos a hacer un día antes que venciera nuestra visa para que nos volvieran a entregar otro visa, nos íbamos a dar visa por 60 días más para poder estar en el país y bueno ya íbamos a poder pasar navidades y todo este tema juntos, chévere y podíamos seguir avanzando con el tiempo eso hicimos cuando faltaba una semana y aún no teníamos respuesta de la visa de mi bebé bueno perfecto, hicimos todo el trámite, compramos tiquetes para mi bebé, para mi persona mi esposo nos acompañó porque era un día libre de él, fuimos hasta Doha y porque nosotros radicábamos en Abu Dhabi bueno, tres horas, autobús, metro, para llegar al aeropuerto, taxi, finalmente llegamos señores, hemos perdido el vuelo, llegamos una hora antes del vuelo y ya estaba cerrado el vuelo estaba cerrado, cuando llegamos el vuelo estaba cerrado señores, ustedes no saben todo lo que me pasó en ese momento por encima o sea, yo miré, no sé en qué crean ustedes, no, pero yo miré al cielo y yo, Dios mío qué señal es esta, qué me quieres decir, no entiendo tus señales porque obviamente se acortan los tiempos, yo no quería estar en el país de manera ilegal entendí que a veces no es lo que queremos, ni cómo lo queremos y se fueron, o sea, es increíble porque faltaba un día para yo, para que se nos venciera la visa de turismo entonces le digo a mi esposo, qué hacemos, mi esposo está súper mal, fueron unas semanas súper complejas porque dentro de todo yo lo veía, yo lo veía súper cabizbado, así como se les quitó el apetito estaba muy desmotivado, yo no me quería ir y dejarlo así porque nosotros hemos estado en esta lucha por ponerle un nombre juntos con la beba entonces estaba preparando psicológicamente a la beba para decirle mamí, entre poco vamos a viajar, el papá se va a quedar todo ese tipo de cosas es duro, mi gente, es duro probablemente las redes sociales te muestran lo mejor de sí pero atrás hay una vida, hay algo real que te mueve, que te estremece, que te dice mira, lo hacemos, no lo hacemos y bueno yo de ver a mi esposo así, esa última semana y de nosotros haber llegado hasta allá, hasta Dubái perder el vuelo, no entendíamos cuáles eran las señales no teníamos respuesta de la visa para ingresar a Venezuela entonces claro, entre una situación y la otra ya íbamos a quedar de manera ilegal dentro del país, tampoco queríamos nos íbamos a generar días de multa, no estábamos en condiciones de pagar eso además que hicimos ese gasto de visa y de vuelo el cual perdimos ese dinero porque fuimos nosotros los que llegamos tarde momento de tensión, momento de estrés, momento de sentarse y con cabeza fría analizar la situación y decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer bueno, nos devolvimos otra vez a Dubái esa noche mi esposo muy estresado, muy estresado había mucha tensión y yo le dije bueno, vamos a tener que escoger un plan B que ya no va a poder ser Venezuela porque mi bebé no le salió la visa ella es chilena, podíamos ir a Chile podemos ir a Chile o decido irme a otro país, le digo yo, todavía esto es mi esposo y mi esposo no o sea, cómo se van a ir solas a otro país no, 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 esto yo no lo puedo permitir porque claro, él se iba a quedar tranquilo si nosotras nos íbamos a Venezuela donde yo tengo red de apoyo donde yo voy a llegar a mi casa y todo súper chévere pero si no era Venezuela sino que era otro país en condición de migrante con la bebé sola mi esposo dijo ey, ya va no, así yo no las voy a dejar ir solas no puedo permitir eso bueno, no sé vamos a buscar un plan de tres pero yo solas a otro país en condición de migrante no las voy a dejar vamos a seguir apostando al tema familiar entiendo que acá me va súper bien en el trabajo me han tratado súper bien fíjense que tenemos un video de eso también donde les contamos el tema de los beneficios del trabajo y todo el tema pero una situación llegó a la otra y él dijo no o sea, si la decisión es movernos a otro país nos vamos los tres como familia y seguimos apostando al tema familiar y bueno señoras y señores sumándole a esto ya en el último minuto cuando decidimos comprar unos tiquetes a Chile mi esposo no puede ingresar a Chile porque le falta un documento en su titularidad de migrante cuando él salió de allá un documento que le iban a hacer llegar por correo y no pude ir a Chile mi esposo mi bebé no pude entrar a Venezuela aunque se nos acortaba más el tema o sea, imagínense que se los estoy contando rigiéndome fresca pero fueron momentos de tensión fueron momentos de estrés fueron momentos de angustia cada vez los ahorros se iban acortando el dinero se iba acortando nos alcanza o no nos alcanza estamos con la bebé o sea, fueron momentos tensos y creo que Dios no nos pone pruebas a personas que no o sea, situaciones que no podamos superar entiendan que ante cualquier dificultad eh, adversidad siempre señores siempre hay una salida siempre acuérdense de mí siempre hay que como que mantener la calma es difícil lo que les estoy diciendo pero aún así nosotros lo aplicamos yo tranquilizaba a mi esposo y de momento él me tranquilizaba a mí fueron fueron pero bueno no me van a creer pero Dios obra de manera misteriosa yo recibí una llamada de España donde me hicieron una propuesta una propuesta tentadora una propuesta que nos iba a permitir a seguir apostando al núcleo familiar y señores fue como un abrir y cerrar de ojos no lo pensamos dos veces fue algo que dijimos sí aceptamos listo y la propuesta fue para mí directamente entonces acá estamos acá estamos aceptamos es un proyecto que va a ir este poco a poco encaminándose yo les voy a ir mostrando acá lo que vamos a hacer así que bueno muchísimas gracias a todas esas personas que se quedaron hasta el final del video les mando un beso un abrazo y bueno en épocas decembrinas unas felices fiestas con toda su familia y los que no tenemos la familia cerca pues que no haya un impedimento para mandar un calorcito desde donde nos encontremos bueno que pasen una feliz navidad y muchísimas gracias mi gente nos vemos en un próximo video chao 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 chao